Me abracé bien fuerte a mí A esas luces escondidas Me alejé bien fuerte así De esas cruces escondidas Y aunque ya no te vea Sé que estás de otra manera en mí Aunque ya no te vea Aunque no te vea Aunque no Aunque no te vea Aunque ya no te vea Sé que estás de otra manera en mí Aunque ya no te crea Reconozco Hay algo tuyo en mí para explorar Hasta el final y respirar Recordar que lo voy a hacer más fácil Lo quiero hacer bien Bien fácil Bien fácil Bien fácil Más fácil No quiero ser tan frágil No quiero ser tan frágil No quiero ser tan frágil No quiero ser tan 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 frágil No quiero ser tan 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 frágil No quiero ser tan frágil No quiero ser tan frágil No quiero ser tan frágil Casi todo lo que tocó se hace polvo al despertar Casi todo lo que rompo se hace estrellas al despertar Enicia Ni vivir Ni vivir Ni vivir Hoy voy a intentar no idealizarte tanto Disimular Hoy voy a intentar no fantasear Disimular no idealizarme la realidad Tengo que salvarme de mí Que casi todo lo que rompo se hace estrellas Al reinventarme Ni vivir 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 Casi todo lo que tocó se hace hechizos En este caos astral que me impide despegar De juegos que ya exceden el jugar De noches que no pedí en el fin del mundo mental De como un desgarro pensar que las hojas no creen que las plantas No crecen en mi oscuridad Venís a alumbrar para ver si volás, para ver si se faz De este encierro ancestral Y me unís en el mar del sol Caricias de papel Son palabras que inventé hoy Hoy, hoy La luna llena La luna llena En este caos astral que me impide despegar De juegos que ya exceden el jugar En madrugadas que no pedían el fin del mundo mental De como un desgarro pensar que las hojas no creen que las plantas No crecen en mi oscuridad Venís a alumbrar para ver si volás, para ver si se faz de este encierro ancestral Y me unís en el mar del sol Y me unís en el mar del sol Hoy Si me hondo en el cielo amor ¿Qué pasaría hoy? Si me arden los huesos de todo este peso que escondo en otra canción Si me hondo en el cielo amor Si me hondo en el cielo amor Y me unís en el cielo Hay un sol que me espía Risa azul que me guía En todas mis formas Por todas mis sombras Risa azul me ilumina Risa azul que me guía En todas mis formas Por todas mis sombras Risa azul que me guía Todo el día quisiera ser mi propia luz Todo el día Todo el día Todo el día En el agua se abre el cielo Y respirar de azul Aparecen más recuerdos En un sueño de luz Quisiera estar en luz Todo el día Quisiera ser mi propia luz Todo el día 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 Hay un sol Que me espía Todo el día Todo el día Todo el día Si no conozco otro cielo Tento andar Y nunca llegar Ves que juego con fuego Y así me perdí De buscar Y nunca encontré Mi verdad Mi verdad Te despido así Desde un cristal De días Crises Crises Certo el sol Con otro calor Y espero Ves que juego con fuego Pinto el sol Con otro calor Solo espero Solo espero Otro juego Y así me perdí De buscar Y nunca encontré Mi verdad Mi verdad Te despido así Desde un cristal De días Crises De días Crises De días Crises Te despido así Desde un cristal Te despido así Desde un cristal Desde un cristal Te despido así Desde un cristal Des despido así Desde un cristal Despieres y deseo gritar